Las focas y los youtubers critican los 14.000 de los diputados de Nuevas Ideas, los lujos de los diputados de Nuevas Ideas, pero no dice nada sobre los lujos de los ministros de Nayib Bukele. Todos están callados, los youtubers callados, no critican eso, dicen que ellos se lo merecen por el buen trabajo que hacen. Miren esto, Sanabria, los lujos que presumen las redes sociales, ropa de mil dólares, 500 dólares cada ropa que trae este tipo y eso no dice nada los youtubers. Este tipo perteneció a Arena, con Tony Saka trabajó con Arena, ni se daba esos lujos que se da hoy con Nayib Bukele, ahora con Nayib Bukele se dan mejores lujos. Miren antes, cuando estaba con Tony Saka, nada de lujo, ropa normal, tenía un Nissan y ahora este tipo tiene un carrazo de lujo, un Mercedes Benz. Miren la directora del Seguro Social también, como presumen los vestidos que se compra de Carolina Herrera, vestidos de mil doscientos setenta y cinco dólares, cuestas de vestido de Carolina Herrera. Miren esta tipa, el Seguro Social está abandonado, no atienden a la gente, la cita para un año, no hay medicinas. Los médicos están renunciando al Seguro Social y esta tipa, los lujos que se dan, miren los vestidos caros, este vestido cuesta tres mil cuatrocientos sesenta. Toda la pieza, zapatos y vestidos le salió en tres mil cuatrocientos sesenta. Este vestido cuesta novecientos dólares, miren, y todo ese dinero que ganan estos ministros, ese dinero mejor lo invirtieran para contratar médicos. Miles de dólares que gana esta tipa, miren, antes esta tipa compraba ropa normal, allá en Génesis, ropa usada compraba cuando era médico, nada más. Y ahora que es directora del Seguro Social, no hombre, ahora ropa de mil, tres mil dólares. Y esto no lo critican los youtubers, así que son unos hipócritas. Dicen, ellos se lo merecen por el buen trabajo que hacen, dijo Cinco TV. ¿Cuál buen trabajo? Si el Seguro Social está abandonado, la educación, las escuelas están abandonadas, la economía está peor. Entonces estos tipos no hacen buen trabajo. Miren, Conan Castro trae chofer, seguridad, una camioneta de lujo, igual a la que traen allí, Bukele. Vaya gente, y este tipo según trabaja a Donoren, que no gana nada, pero el tipo debe tener sobresueldo también. Todos estos tipos tienen sobresueldo, por eso se dan esos lujos. Yo lo ostento a Donoren, así es. ¿Y por qué le pagan el Estado entonces? Ah, con una plaza aparte, así es. ¿Podríamos conocer cuál es esa plaza? No, pero la pueden averiguar y la pueden solicitar dentro de información, de acceso a la información. ¿Voy a conocer lo de su río Bosco? Sí, por eso le lo pueden pedir a través de acceso a la información. Miren, trabaja a Donoren y la esposa trae una camioneta de Mercedes-Benz de 156 mil dólares. AMG, Mercedes-Benz, miren. Camioneta de lujo que trae este tipo. Según trabaja a Donoren, dijo, él mismo lo dijo. Este tipo tiene dos sueldos sobresueldos y como la información está reservada, si esa información estuviera pública supiéramos cuánto ganan todos estos tipos, pero no lo sabemos porque todo está reservado. El gobierno también tiene la información reservada, no solo es a la asamblea, pero la foca solo a la asamblea. Le piden transparencia, que revelen la planilla, pero no le piden al gobierno que también revele su planilla. El gobierno tiene más empleados, grandes salarios y eso no lo critican. Si en verdad estuvieran en contra de la corrupción, como dicen, criticaran toda la corrupción, venga donde vengan. Pero ellos no dicen nada sobre la corrupción del gobierno de Nayib Bukele. Miren, este José Valdez antes vivía una champa y ahora que trabaja con Bukele, ahora el tipo ya es analista político y ya vive en su mansión, ya de tener su mansión también. Vaya gente, ellos son los que han cambiado. Los ministros, los youtubers, los troles, ellos son los que han cambiado. Ahora son ricos y los salvadoreños más pobres. Las focas defendiendo a estos corruptos y ellos pobres ni para comer tienen. Miren las presentadoras de Canal 10. Esta tipa se llama Alejandra Megán. Cuando trabajaba en Canal 4 no estaba operada. Y hoy está así operada la tipa desde que empezó a trabajar en Canal Q. Canal 10 se operó. Miren, ahora trae ropa ferragamo, gushy. Ahora tiene su propia casa, su mansión. Y antes era pobre esta tipa. Yo la seguí en las redes sociales cuando trabajaba en Canal 4. Vivía en una casita normal. Nada de ropa cara, nada de lujo. Y ahora miren los lujos, bien operada toda. Y todo esto es pagado con los impuestos del pueblo. Y ese Canal 10 nadie lo ve. Ese Canal 10 es del gobierno pagado con los impuestos del pueblo. Solo para decir mentiras. Esos periodistas de Canal 10 solo mentiras dicen. Y ganan bien los tipos. No sabemos cuánto ganan porque la información está reservada para 7 años. Todo ese dinero que gastan en estos ministros o sobre sueldos que les dan. Mejor lo invirtieran en educación, salud, repararan las escuelas. Contrataran médicos en los hospitales. Porque los médicos están renunciando porque no les pagan bien. Mejor eso hicieran, contrataran médicos. Para poner la queja al gobierno, háganlo con ustedes. Cosa, mal, médicos. En la unidad médica de Ilopango somos cientos de personas que llegamos y solo hay un médico por 4 horas. Que le den más horas a la doctora, entonces que la ponga 8 horas a trabajar. Va a aumentar el número de pacientes que ya va a haber. De 12 va a haber 24. O que traiga a otro médico si la doctora no puede. Pero que hagan que compren mejores equipos y todas esas cosas. A ellos así. Es como ustedes tienen que hablar. Nosotros como empleados quisiéramos. Pero no podemos. Entonces mi deber es decírselos de buena manera para que vean dónde está la raíz del problema. No somos nosotros que estamos al frente. Dándolas para aquí, atendiéndolos, tratándolos de atender como yo entiendo. Los dolores y peos de todos. Todos son importantes. Desde el más pequeño hasta el más grave. Todos son dolores y nadie quiere tener dolor. Y son intengibles. Pero entonces ténganos un poquito de paciencia a nosotros. Y ustedes hagan lo que les corresponde. Denuncias donde deben. Cómo deben. Díganle ahí al presidente que se dé lujo de decir que a todo el mundo va a quitar. Y vienen aquí a veces bien enojados. Que nos quieran y nos sacan las fotos y todas las cosas. Pero nosotros estamos ahí viendo cómo se hemos hecho. Cómo se hemos hecho. Ya sacarle esto aquí. Para ver de qué manera podemos ayudarle al más grave y no el que a mí. Lo que molesta es lo que usted dice. Que si acaso tendrá un cubo para él. Y no va a pasar. Si acaso queda. ¿Y para qué lo hizo venir entonces? ¿A dónde quiero llegar yo? No es lo que le estaba diciendo. Vaya, yo le voy a decir por qué lo hice venir. Porque si no queda hoy va a quedar mañana. Si no queda mañana va a quedar pasado. Yo no puedo hacer otra cosa. Sé mi amor, pero yo qué hago. Es míle la culpa. Eso es a los que quiero que lleguen y entiendan. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Ahora, ¿cómo les hago entender yo eso? Yo no puedo. Yo le digo, véngase mañana. Ya va a haber, véngase. Pero uno confiando en Dios y confiando en que tal vez va a faltar uno, va a faltar otro. Se puedan ir ahí. Me siento que yo no tengo la cita. No, mi amor, es que no hay cita. ¿Cómo va a faltar una cita? La cita van a... Reciban un cordial saludo de parte del Centro Escolar Cantón Primavera 2. Mi nombre es Marta Antonia Rivas de Martínez, directora del Centro Escolar. Quien les está pidiendo de favor nos colaboren, ya sea en la compra de una lista, ¿verdad? Ya que dichos fondos serán ocupados. Para terminar, como ustedes pueden ver acá, tenemos ya lo que son dos servicios para los niños de parvularia. Y acá tenemos también un servicio para los docentes. Y para los baños que ya están construidos, también se les va a cambiar la cerámica. Decirles que dicho material fue dado por la ONG de Visión Mundial. Pero no los dieron en su totalidad todo lo que necesitamos. Nos faltan tubos para hacer llegar las aguas negras a la fosa séptica. Nos faltan láminas para las puertas y para los techos. Al igual que acá, si podemos ver, tenemos este tanque que es un peligro para nuestros niños y niñas de nuestro centro escolar. Entonces, también necesitamos que en esta misma construcción, donde va a ir el baño, se va a hacer el plafón para colocar el nuevo tanque, el nuevo tanque que también fue donado, ¿verdad? Así es que les hago el llamado y de antemano les doy las gracias y recibo pues, recibimos como centro escolar el apoyo que ustedes nos puedan brindar. Ya sea económicamente o con el material que nos hacen falta. Lo importante es que para el nuevo año que comience, los baños ya estén listos para los niños. Porque no los podemos estar mandando donde van los niños ya grandecitos. Los datos ya son especiales para los niños pequeños. Así es que agradecerles de antemano. Gracias.